Liturgia de las Horas, Martes de la Sexta Semana del Tiempo Pascual, Salterio 2, 11 de Mayo, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Salmo 99 de la Alegría de Entrar en el Templo Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Himno Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino o su última verdad. Derrotado la muerte y el pecado es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros se le está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate el poder del Señor que os salvará. Aleluyas Cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmodia Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aleluya Salmo 36.1 La verdadera y la falsa felicidad No te exasperes por los malvados. No envidies a los que obran mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en el Señor y Él actuará. Hará brillar tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes. No sea que obres mal, porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento. Desapareció el malvado. Fíjate en su sitio ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aleluya. Apártate del mal y haz el bien. Salmo 36.2 El malvado intriga contra el justo. Rechina sus dientes contra él. Pero el Señor se ríe de él, porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada, asestan el arco para abatir a pobres y humildes, para asesinar a los honrados. Pero su espada les atravesará el corazón, sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco, que ser malvado en la opulencia. Pues al malvado se le romperán los brazos, pero al honrado los sostiene el Señor. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostará en tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. Pero los malvados perecerán. Los enemigos del Señor se marchitarán como la belleza de un prado. En humo se disiparán. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice poseen la tierra. Los que él maldice son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complace en sus caminos. Si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven. Ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado. Bendita será su descendencia. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los iniquos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. Pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre y jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 36.3 Salmo 36.3 El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo entrega en sus manos, no deja que lo condenen en el juicio. Confía en el Señor, sigue su camino. Él te levantará a poseer la tierra y verás la expulsión de los malvados. Vi a un malvado que se jactaba, que prosperaba como un cedro frondoso. Volví a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa al honrado, fíjate en el bueno. Su porvenir es la paz. Los impíos serán totalmente aniquilados. El porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor y sigue su camino. Aleluya. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. Aleluya. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Aleluya. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan 2, 12-17. El cumplimiento de la voluntad de Dios. Los escribo, hijos míos, porque habéis conocido al Padre. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, porque todo cuanto hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, y jactancia de las riquezas no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y las concupiscencias con Él, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Responsorio. Responsorio. El mundo pasa y sus concupiscencias con Él, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Segunda lectura del comentario de San Cirilo de Alejandría, obispo, sobre el Evangelio de Juan. Cristo es el vínculo de unidad. Todos los que participamos de la carne sagrada de Cristo, alcanzamos la unión corporal con Él como atestigo a San Pablo, cuando dice refiriéndose al misterio del amor misericordioso del Señor. El misterio que nos fue dado a conocer a las pasadas generaciones, ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. Esto es, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas divinas en Cristo Jesús. Y si somos unos para otros miembros de un mismo cuerpo en Cristo, y no solo entre nosotros mismos, sino también para aquel que está en nosotros por su carne, ¿por qué entonces no procuramos vivir plenamente esa unión que existe entre nosotros con Cristo? Cristo, en efecto, es el vínculo de la unidad. La que es Dios y hombre a la vez. Siguiendo idéntico camino podemos hablar también de nuestra unión espiritual, diciendo que todos nosotros por haber recibido un solo y mismo Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, estamos como mezclados unos con otros y con Dios. Pues si bien es verdad que tomados cada uno por separado somos muchos, y en cada uno de nosotros Cristo hace habitar el Espíritu del Padre y suyo, este Espíritu es uno e indivisible, y a nosotros que somos distintos el uno del otro en cuanto seres individuales, por su acción nos reúne a todos y hace que se nos vea como una sola cosa por la unión que en Él nos unifica. Pues del mismo modo que la virtualidad de la carne sagrada convierte a aquellos en quienes actúan miembros de un mismo cuerpo, pienso que del mismo modo el único e indivisible Espíritu de Dios al habitar en cada uno los vincula a todos en la unidad espiritual. Por esto nos exhorta también San Pablo, sobrellevados mutuamente con amores forzados por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Al estar en cada uno de nosotros el único Espíritu, está también por el Hijo, el único Dios y Padre de todos, uniendo entre sí y consigo a los que participan del Espíritu. Y el hecho de nuestra unión y comunicación del Espíritu Santo, en cierto modo, se hace también visible ya desde ahora, pues si dejando de lado nuestra vida puramente natural, nos sometimos de una vez para siempre a las leyes del Espíritu, es evidente para todos nosotros que por haber dejado nuestra vida anterior y estar ahora unidos al Espíritu Santo y por haber adquirido una hechura celeste y haber sido en cierta manera transformados en un nuevo ser, ya no somos llamados simplemente hombres, sino también hijos de Dios y hombres celestiales por nuestro consorcio en la naturaleza divina. Por tanto, todos somos una sola cosa en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola cosa por la identidad de condición, por la asimilación que obra el amor, por la comunión de la carne sagrada de Cristo y por la participación de un único y santo Espíritu. Responsorio Puesto que es un solo pan, somos todos un solo cuerpo, ya que todos participamos de ese único pan y de ese único cáliz. Aleluya Tu bondado Dios preparó casa para los pobres y desvalidos, ya que todos participamos de ese único pan y de ese único cáliz. Aleluya Oremos Señor, haz que tu pueblo viva siempre en la alegría, al ver renovada la juventud de su espíritu, y que el gozo de haber recobrado la dignidad de la adopción divina le dé la firme esperanza de resucitar un día a la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.